¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Alatirán, porque siempre subimos videos buenísimos. Yo soy Bet Flores y estás en Universo de Cracks. Quedé el video de hoy que se viene muy bueno. Muchas gracias mi querido y bello Bet, perfecto. El día de hoy mi bro, el mundo fútbol, aprendí una lección. Nunca, pero nunca, pero nunca, hay que dar por muerto. Al Real Madrid. Y mucho menos mi bro, si tiene un tal Karim Benzema. Lo del francés fue fantástico, se puso el equipo al hombro en el momento en el que más lo necesitaba. Pero antes de, en la previa, miren. Con esta pancarta los hinchas merengues recibieron a los parisinos diciendo, somos los reyes de Europa y dejando claro que no estaban jugando con cualquiera. Y aunque sí, sí, el primer tiempo del equipo blanco no fue bueno. La verdad de Crack es que fue desorganizado y quedó mal parado varias veces. Por fortuna el VAR intervino porque hubiese sido un hacktrick de Donatello. Miren el rostro de Luka Modric cuando se acabó el primer tiempo. El reflejo de lo que fue el Madrid en la primera parte. Superado, desordenado, desconcertado. Pero aún así hermanito, no hay que dar por muerto al Real Madrid. Muy a pesar de que el Paris Saint-Germain fue ampliamente superior en la ida, pudo golear y también pudo golear ahora en la vuelta. El día de hoy jugó mejor durante 60 minutos y pese a ello quedó eliminado de la Champions League. ¿Y por qué Alda? Pues simplemente porque se enfrentaron a un club, a un equipo con más jerarquía, con mayor fortaleza mental y grandeza. De la historia me atrevo a decir. Un Benzema que derrumbó la noche de Mbappé y de Messi. Un Messi que vivió un infierno, una pesadilla. Así como el resto de sus compañeros en el Santiago Bernabéu. Esta imagen lo dice todo Crack. Un Messi frustrado, desesperado, impotente. Estaba allí rabioso, enojado con Berratti porque no le puso el pase. Y te lo digo bro, ver a Messi en ese estado, en un equipo que no tiene nada. Verlo sin alma, con tristeza, desesperado, me rompe el alma. No quiero pensar, no quiero decir que Messi es tan de cadencia que ya no es el mismo de antes. Es que no ese es su equipo ideal. Ayayay, no lo pienses más. Está Xavi, allá eres feliz. Vuelve a Barcelona y sal de ahí. Hermanito, 9 de marzo del 2022. El día de hoy se dio un partido en esta tremenda, en esta hermosa, en esta bella UEFA Champions League. Que muy difícil, olvidaremos. Partido realmente impresionante. Con un Paris Saint Germain, que la verdad fue superior en todas las dos eliminatorias, en los dos partidos. Pero, la grandeza del Real Madrid es la grandeza del Real Madrid. Esta mística, esa historia que tiene el equipo blanco en esta competición, pesa toneladas. Y hoy, pesó. Un partido sin duda memorable el día de hoy. Antes de seguir, opina en la caja de comentarios. ¿Qué opinas del Real Madrid? ¿Qué opinas de este Paris Saint Germain? Un Paris Saint Germain, hermanito, que la verdad me decepcionó. Me decepcionó porque luego de ese error de Donnarumma, se vio un equipo muy tierno. Un equipo frágil, un equipo anestesiado, con la inexperiencia que tiene en este campeonato. Se notó que no está acostumbrado a jugar esta clase de partidos de alta intensidad. Y el Real Madrid, con esa grandeza, con esa mística, repito. Logró superar con méritos a este Paris Saint Germain, rodeado de estrellas. Y es que sí, hermanito, por un lado, un equipo con un técnico capaz, con un técnico excepcional, con un capitán fenomenal, con un peso en esta competición, que pesa toneladas, repito. Y por otro lado, un equipo con un técnico incapaz, incapaz de amalgamar, de engranar a todas esas estrellas que tiene Messi, Kylian, Mbappé, Neymar. Por favor, Pochettino, yo no quisiera estar en tu lugar ahora mismo. El equipo de las superestrellas, a los que los jeques, pagaron como los mejores, para que les llevaran la orejona. Y salieron en el primer mano a mano serio, eliminados en el primer mano a mano serio, de la competición. Tremenda vergüenza. Aplauso, aplauso para este Real Madrid. Y cuando todo el panorama estaba oscuro, estaba gris, estaba nublado, ellos nunca dejaron de creer. Cuando mejor se veía el Paris Saint Germain, ellos siguieron luchando. Y cuando se dieron cuenta que la remontada era posible, ellos lideraron al resto del equipo. Karim Benzema el Gato con 34 años, Luquita Modric con 36 años. Tremendas figuras, tremendas leyendas, para que le haga un monumento a las afueras del Santiago Bernabéu. ¡Sí! Y qué decir de Pochettino, qué decir del París. Pues Paris Saint Germain no es solo tener talento para jugar esta competición, para jugar la Champions. Se necesita fortaleza mental, se necesita saber sobreponerse al sufrimiento, saber sobreponerse a la tensión. Y no puede ser que el día de hoy, por un error de Donnarumma, que la verdad pienso que fue más mérito de Karim Benzema que error de Donnarumma. Si no te sabes reponer de ese sufrimiento, de esa tensión, puedes tener todo el talento del mundo. Pero si no sabes sobreponerte a eso, estás en nada mi bro, estás en nada. Y es que la verdad hermanito, fue realmente increíble como el equipo del París Saint Germain quedó totalmente anestesiado. Luego de esa jugada desafortunada de Donnarumma, tú te viste el compromiso, debiste de haber notado como quedó paralizado el equipo. Y se vio la incapacidad de Pochettino, Poch, 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 debes salir por respeto a los millones que han gastado los jeques en ese equipo. Claro que sí. Una vergüenza mundial, un papelón mundial, miren la cara de Messi, miren la cara de Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé. Que la verdad es de los pocos que no merecía quedar eliminado, pero Kylian, tú qué carajos haces ahí metido, tienes que irte para el Real Madrid. De una papi, no sé por qué carajos no te fuiste para un equipo grande, para un equipo que te quiere, que te anhela, que te sueña. Un equipo Kylian que sin duda es tu mejor destino, es tu mejor decisión para que puedas seguir creciendo futbolísticamente. Y para que puedas sentarte en el mismo trono que Lionel Messi y que Cristiano Ronaldo. Y hermanito, si algún día tú estás desmotivado, estás amargado. Pero piensa en el Paris Saint-Germain que rechazó 200 millones para quedar eliminado en octavos de final. Rechazó 200 millones por Kylian Mbappé para quedar eliminado en los octavos de final contra el Real Madrid. No, no sé qué, karma está pagando este equipo, por Dios. Y Messi, 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 Leo, 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 ¿a dónde carajos te fuiste a meter a un equipo sin historia, sin mística? Qué pena que estés desperdiciando tus últimos años en el fútbol. En un equipo que no tiene historia, que no tiene mística, que por millones y millones que gaste jamás va a ganar la Champions League. Creo que primero la gana el Milan que el Paris Saint-Germain. Vuelve y te pregunto, ¿tú qué opinas, hermanito, de este compromiso que vivimos el día de hoy? Opina ya en la caja de comentarios. Y por aquí te recuerdo que me puedes seguir en mi cuenta personal, arroba al daturán en Instagram. Escríbeme, mándame un mensaje, también tú qué opinas. Y hablamos por el interno del partido de hoy, arroba al daturán en Instagram. Y vamos a seguir con la información. ¡Suscríbete al canal!